Cuidándonos del COVID-19, recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Buenos días, vecinos de San Gerardo. Aquí estamos en el loteo que acabamos de sortear hace algunos días, haciendo todas las obras de infraestructura, abriendo calles, saneando los lotes, de manera que pronto los que han sido beneficiados con un lote puedan comenzar a construir el sueño de tener una vivienda propia. Pronto vamos a estar construyendo también las losas de la Bucacalle, de calle 25 de Mayo y Catamarca, dándole culminación a las dos cuadras de pavimento de hormigón elaborado que se realizaron en la calle 25 de Mayo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Buen viernes, buen viernes, tras el Club del Pop, con la conducción de Lore, con toda la música, venimos nosotros para cerrar esta semana de la programación de Canal 4. En esta jornada de día viernes, donde se ha dado un bajón considerable de la temperatura. Está ya realmente fresca la noche, temperatura otoñal, tras las intensas lluvias de lo que ha sido esta semana, y sobre todo de la jornada de ayer y de parte también del día miércoles. Vamos a estar en un ratito con la entrevista a Rubén Marinelli, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Hoy, Bomberos celebra 41 años. Desde aquí, en este comienzo del programa, el abrazo grande a toda la comunidad bomberil de nuestra ciudad, a los integrantes de la comisión y a cada uno de los integrantes actuales y que hayan pasado por el cuerpo activo y también por la asociación, una de las instituciones pilares, sin dudas, de nuestra comunidad y de toda la región. Imágenes tendremos del acto de colación de la promoción 2020 de la Escuela Secundaria 310, acto que se dio hace un ratito bajo los protocolos en el gimnasio centenario del Club Esportivo Rivadavia. También el microeconomía con Ale Bonalumi. Tendremos algunos minutos al intendente, charlando en vivo con el intendente de la ciudad, Gastón Marconcini. Además, les cuento lo que pasa con el fútbol, también con el básquet, con el deporte de nuestra ciudad y las competencias por los momentos de la pandemia, por el incumplimiento de protocolos, también por las condiciones climáticas. Se va a haber alterado todo el fin de semana. Vamos a los datos del tiempo para luego volver con el desarrollo. Cielo nublado, la temperatura actual es de 18 grados. Y apareció un nuevo parte epidemiológico en la jornada de hoy y es preocupante. Realmente, nuevamente, muchos casos activos en la ciudad. El coronavirus más vigente que nunca, tras lo que fue el receso en números. De enero, de gran parte de febrero, de las primeras semanas de marzo de este mes. 15 casos nuevos confirmados. Hay 44 activos. Si tomamos la cantidad que se fueron conociendo en estos últimos días, son todos casos recientes. Estos 44 activos son prácticamente todos de esta semana. Donde hay 14 fallecidos en nuestra ciudad por COVID. 459 recuperados. 615 descartados. Ampliamente ya superamos los 500. 517 casos confirmados. Hoy, 15 casos nuevos confirmados. 44 casos activos. Aprovechamos que estamos con la información epidemiológica. Desde aquí, lamentamos el fallecimiento del doctor Giraudo. Desde aquí, las condolencias a toda su familia, a sus hijos, a sus nietos, a toda la comunidad médica de nuestra ciudad. Bueno, y en especial el abrazo a su hijo Marcelo. Para quien siempre está a disposición con todos nosotros. Y que lo hemos molestado en incontable cantidad de veces desde que inició esta pandemia. Y donde siempre nos da los conceptos claros. Así que bueno, un día triste para toda la comunidad médica y para toda la comunidad de San Genaro. Vamos a ir una tandita y ya luego volvemos con toda la info. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos. Usá el barbijo. Mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Agricultores Federados Argentinos, SCL. Brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Informaciones bien fresquitas de hace apenas unos minutitos. Se definió en la Liga Totorense, en la reunión del Consejo Directivo. Todo suspendido respecto al fútbol de la Liga Totorense. Queda suspendida la actividad deportiva del fútbol mayor. Que iba a disputar la segunda fecha este domingo. Del fútbol infantil. Que iba a tener comienzo de actividad este fin de semana. El motivo es la imposibilidad de los clubes de solventar los costos que tiene. Tan solo permitiendo el ingreso a 100 personas. Como lo establecen los DNU de la provincia. Preocupante la situación porque el fin de semana pasado, en el arranque del torneo. Hubo muchísimas más de 100 personas en cada una de las canchas. Hubo algunos inconvenientes en el partido de Clark y Unión de Totoras. Era lógico esta decisión que se pare el fútbol. Más allá de por las demandas, por la denuncia y por la intervención de fiscalía de un fiscal de San Lorenzo. Que se frene el juego porque con 100 entradas no alcanza para cubrir los gastos. Y además, todos los clubes o en su mayoría contratando jugadores. Pagando lo que hace que el gasto sea aún mayor. Quizás, este año, uno siempre lo dice, pero este año pudo haber sido un año de fútbol mayor. Teniendo o conociendo sobre esta situación. De que todos los clubes jueguen con todos los locales y que se juegue por la camiseta. Pero bueno, realmente no es así. Y entonces eso hace que no solo los gastos de apertura de la cancha sean mayores. Sino también los gastos de plantel. Los gastos diarios o semanales de cada uno de los clubes. Tampoco va a haber actividad del básquet. Atlético no va a tener actividad del básquet. Hasta por lo menos el fin de este mes. Hasta por lo menos los próximos días. En tanto, esportivo no tendrá competencia en formativas. Porque le tocaba su fecha con Totora Juniors. Y Totora Juniors también hoy notificó que por casos de COVID no tendrá actividad del básquet de inferiores. Además, tema rugby. Que también hay algunas dificultades. Y parece que se podría postergar lo que era la segunda fecha. Donde esportivo iba a jugar frente a Unión de Totoras. Bueno, situación compleja también por el COVID. Vamos ahora sí a la primera entrevista. Vamos a escuchar lo que decía Rubén Marinelli, presidente de la Asociación de Bomberos por los 41 años de la institución. Sí, la verdad que es un orgullo muy grande. Una institución, como vos dijiste, está cumpliendo 41 años el cuartel. Donde en el año 1980 un grupo de gente formó ese cuartel. Y bueno, nosotros estamos tratando de seguir por ese camino. La verdad que hay mucha gente que pasó por la institución y dejó sus huellas, la verdad, muy bien marcadas. Y nosotros institucionalmente estamos tratando de seguir por el mismo camino. Y en lo posible seguir progresando como se está haciendo. Ahora, qué bárbaro de pensar, ¿no? Como bien lo dijiste, ya 41 años y ese grupo de visionarios tratando de apostar a que hubiera un cuartel de bomberos ante cualquier tipo de emergencia, ¿no? Que la gente, la comunidad pudiera necesitar. Pero con qué poco se hizo, como así también se demuestra esta realidad con la que cuenta hoy Bomberos Voluntarios de San Genaro, ¿no? Por supuesto. Yo creo que hoy, en este momento, nadie encararía una cosa así. La verdad que esa gente fue muy visionaria. Y bueno, la verdad que estamos eternamente agradecidos. Y bueno, como te dije anteriormente, tratamos siempre de ir progresando. Hoy cambió mucho todo. En realidad cambió muchísimo. Los siniestros no son mal los de antes. Pero bueno, hay que tratar de adornarse a la realidad. Y bueno, como vos bien conocés y la gente conoce el cuartel que tenemos, la verdad que las inversiones son grandes. Pero bueno, tratamos siempre de ir acorde a la realidad y a lo que el cuartel puede, ¿viste? Claro. Y bueno, también lo que tenemos que destacar en estos momentos, más allá de la comisión directiva, que somos un grupo bárbaro de gente, más bien somos un grupo de amigos que tratamos de colaborar y dirigir los destinos de la institución. La verdad que el cuerpo activo que tenemos, le mando desde acá mis felicitaciones en nombre de la comisión porque realmente lo que hacen por la comunidad es muy importante. Mucha gente, más allá de que lo valora, no sabe por ahí todo el tiempo que pierden los de cuerpo activo, jefe, subjefe. Pero bueno, la verdad que cuando nosotros nos ponemos a hacer algo o, por ejemplo, la venta de la rifa, la gente colabora y bueno, eso para nosotros es muy importante. El subjefe, Andrés Bianchi, alguna vez, y creo que en varias ocasiones que lo pude escuchar, alguna vez haciendo alusión, ¿no? A lo que es la institución, al sentimiento, porque también cada persona que forma parte, no solamente del cuerpo activo, sino también de comisión directiva, siente un apego, un sentimiento por esta institución. Hablaba de la familia Bomberil. Y qué importante que es eso, ¿no? Sí, por supuesto. Este, el año que pasó, desgraciadamente no pudimos hacer ningún acontecimiento, lo teníamos, teníamos varias cosas programadas, pero cuando se dice hacer algo, no solamente lo que estamos en la comisión, sino la familia también ayuda y mucha gente se pone a colaborar y eso para nosotros, la verdad, que es muy importante y aparte nos da más compromiso para seguir progresando. Y bueno, uno trata de, en lo posible, como te dije anteriormente, progresar y lo vamos a seguir haciendo en la medida de la posibilidad. Rubén, cuando ya hay un camino trazado, con respecto a gente que se sabe que estuvo antes que uno, en décadas anteriores, donde se fue forjando todo lo que fue consiguiendo bomberos voluntarios, sin quitar mérito, ¿no? Por supuesto lo que es la comisión actual, pero sabiendo que fueron trazando esa línea para llegar a lo que es hoy. ¿Genera más responsabilidad, más compromiso o por lo menos da ese aire de tranquilidad que ese es el camino a seguir? No, como te dije, es más responsabilidad porque toda la gente que estuvo hizo las cosas muy bien y nosotros tenemos que tratar de seguir haciéndola igual o mejor, porque si vos, es como en la vida cotidiana de cada uno, si vos te quedás, la institución no se puede quedar porque cada vez, como te dije, los compromisos son mayores y bueno, antes prácticamente no había acta, no había nada, ahora, bueno, se hace todo como corresponde, tiene que haber un contador y bueno, las exigencias, como te dije, son mayores, pero la responsabilidad también nuestra debe ser mucho más importante porque tenemos que seguir el mismo camino y seguir haciendo las cosas en la medida, como te dije, de la posibilidad cada vez mejor. Claro. Ahora, es importante también que en los últimos años los chicos, adolescentes, cómo se han arrimado, ¿no?, tratando del día de mañana hacer y formar parte del cuerpo activo y quizás comenzando las tareas preparatorias en una escuela de cadetes, que también se impulsó eso. Sí, por supuesto, pero bueno, ya te digo, tanto jefes, subjefes, como los chicos que están arriba en el cuartel, hay muy buena onda y eso hace que cada vez más chicos quieran sumarse ahí a bomberos, entonces no dejo de destacar la labor de Cristian Verdad o Andrés Bianchi y todos los que tienen más experiencia, que hacen que los chicos cada vez se sumen y aparte cuando llegan a la institución, como te dije, es prácticamente una familia y bueno, ya te digo, yo en este momento soy el presidente, pero no porque sea el presidente tengo la palabra autorizada, todo lo que se hace se trata de evaluar, consensuar con los demás y del primero al último de la comisión tiene la misma voz y voto y eso me parece que es la manera de encarar una comisión y de seguir adelante. ¿Cuánto haces ya que perteneces a bomberos voluntarios, Rubén? Yo sé del año 97 que me citó Waldo Gavella y bueno, lo que más me interesó que cuando uno llegó a la institución, cuando uno daba una opinión, era bien escuchada, que por ahí no en todas las instituciones pasa, cuando uno es nuevo y nosotros con los chicos nuevos, la gente nueva que entra a la comisión, también tratamos de lo mismo. Seguro que es así. Cuando te hablan o te mencionan del parque automotor que tiene bomberos voluntarios de San Genaro, ¿es algo de orgullo? ¿Son conscientes de ello? ¿Realmente saben del esfuerzo que hicieron para poder tener los vehículos como los tienen? Y más allá del orgullo, sí, es un orgullo, pero aparte, bueno, nosotros tratamos, como te dije, de dirigir bien los destinos de la institución, que quede todo bien asentado. Y bueno, aparte, la colaboración también que tenemos de la gente, todo lo que está ahí, es mucha colaboración de la gente y nosotros tratamos, aparte de todo lo que se hace, y sus hijos que por ahí llegan, tratamos de volcarlo a la institución. Bueno, ahora en este momento, en estos días vamos a pintar todo el frente y le vamos a poner un cartel que va a quedar, la verdad, muy lindo, ya está todo programado para que se haga, y lo mismo que pasa con el predio del tiro federal, tenemos la idea de podar los árboles y ir mejorando todo eso, nada más que se están demorando algunas cosas, pero tenemos la idea de ir mejorando y, bueno, ver lo que se puede hacer. Claro. Con respecto a lo que hace al bono de contribución para este año, ¿cómo está la situación, la actualidad de ello? No, el bono, hay gente que pide, pero ya vendimos los mil números, se vendieron, va la, creo que la tercera cuota, segunda, tercera cuota, y están todos vendidos y, bueno, la verdad que se vendió muy rápido, y bueno, eso es, la gente está muy agradecida a la gente. Asociación de Cooperativas Argentinas, productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas, más de 50.000 productores, comercialización de productos agrícolas, comercio exterior, insumos agropecuarios, Asociación de Cooperativas Argentinas, más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Ya estamos en condiciones de saludar al Intendente de la Ciudad de Gastón Marconcini. Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Gastón, panorama nuevamente complicado en tema epidemiológico en nuestra comunidad. Sí, la verdad que estamos muy preocupados, y bueno, junto a todos los profesionales de la salud de nuestra ciudad, que si bien han sido vacunados, están muy preocupados por la situación epidemiológica, se ha dado un brote importante, casi que llevamos la delantera en la región, y eso nos preocupa mucho, porque bueno, no podemos encontrar, no se puede encontrar el foco, si bien se determinan cuáles son los motivos o los contagios, pero bueno, hoy estamos en esta situación complicada con muchos casos, ante una ola que era evidente, que sabíamos que iba a pasar Santiago, pero bueno, lo que nos preocupa es que picamos en punto y tenemos muchos casos positivos. Gastón, ¿y piden nuevamente que se ajusten todos los protocolos, que se cumpla lo mayor posible que se pueda? Santiago no hay mucho para hacer, las vacunas vienen demoradas, se han llegado a la ciudad 400 dosis, se ha vacunado, bueno, al personal de salud, luego a los docentes, y se empezó a vacunar a los adultos mayores de 90 y de 80, no se terminó con los de 80, faltan todos los de 70, o sea que la vacunación es lenta. Lo único que nos queda es refrescar, que la gente tome conciencia de las medidas de prevención que ya conocemos todos, usar el barbijo puesto de manera correcta, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento, evitar reuniones prolongadas en lugares cerrados, la gente ya sabe lo que tiene que hacer, lo único que tenemos que hacer es hacerlo efectivamente, es el único método que tenemos de prevenir contagios y lamentar que se produzca víctimas fatales que hemos tenido dentro de todo hasta ahora, gracias a Dios, pocos casos en San Quenaro, pero bueno, una vida es una vida y es importante si la podemos preservar. Gastón, esta situación impacta directamente, o la de la región, bien digo, en las actividades deportivas, porque bueno, ya sabemos que no va a haber fútbol, no va a haber básquet, por ejemplo, que estaba todo comenzando por estos días. Bueno, Santiago, me parece que la actitud que tuvo la Liga Regional Totorense es totalmente irresponsable, obligar a los clubes, los clubes de nuestra ciudad estuvieron en desacuerdo en todo momento en empezar con este campeonato, porque son conscientes de la situación, la Liga prácticamente los obligó a empezar, y bueno, hoy ante una intervención que tuvo una jueza federal, quedó otra vez en suspenso, me parece que con buen criterio y con buen sentido común, se tomó la decisión de, al menos por el momento, y yo creo que no va a volver a comenzar, por cómo se dislumbra la situación, la Liga, el fútbol, con gente, espectadores, como sucede en el fútbol de primera. Gastón, bueno, también en lo que pedían a la comunidad, es el respeto de los protocolos de los comercios, de las diferentes instituciones. Sí, Santiago, a ver, es volver a refrescar la memoria de lo que hicimos cuando estuvimos en cuarentena, sin tener que tomar las medidas restrictivas que se tomaron en aquel momento, que fueron muy perjudiciales para la economía del país, para la economía de nuestra ciudad, pero es importante que tomemos conciencia y hagamos lo mejor que podamos, porque si no, vamos a, a ver, nos van a bajar línea desde nación o desde provincia, vamos a tener que tomar medidas que son, hoy creo que insoportables, intolerables, cerrar los comercios, volver a esa locura que fue esa cuarentena estricta, pero bueno, a ver, dependemos de nosotros mismos. Hoy nosotros mismos podemos hacer que esta curva descienda si es que hacemos las cosas bien, Santiago, eso es lo importante, que la gente lo tiene que entender, no hay otra alternativa. Gastón, gracias como siempre, un abrazo y a disposición. Gracias a ustedes, Andrés y a vos por permitirme este ratito para comunicarme con todos los vecinos de la ciudad de San Genaro. Gracias Gastón, el intendente de la ciudad, bueno, con el pedido para la comunidad, lo sabíamos, reflejábamos la información epidemiológica, son muchos los casos, vale destacar nuevamente, sin fútbol este fin de semana, veremos qué pasa en las próximas semanas, bueno, tampoco va a haber básquet formativo por diversas situaciones, en el caso del rojo y blanco, suspendiendo la práctica del básquet por unos días, en el caso de esportivo, de forma indirecta, debido a que el rival tiene casos de COVID, que es Totora Juniors. Así que bueno, vamos ahora a la economía, vamos a saludar o ya presentar el micro de Alejandro Bonalumi. Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el Consejo de Empresa General Güemes. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches para todos, semana muy movida, semana brava diría, más allá del feriado intermedio. Dos o tres puntos y reflexiones para sacar conclusiones y ver lo que sigue. Fin de semana, impuesto a las ganancias y bonotributo. Clave que esto se sancione de una vez y que empecemos a normalizar parte, aunque sea una partecita pequeña, de un sistema impositivo totalmente distorsionado y muy injusto en muchos casos. Segundo, se termina el decreto que, bueno, evita desalojos y congela alquileres. Desde el 31 de marzo, que finaliza esto, es decir, ya en abril, vos vas a tener otro escenario de alquiler. Hoy hubo un pedido formal de la Federación de Inquilinos al presidente y al ministro de Hábitat, para Ferraresi, para que siga el decreto teniendo en cuenta el escenario de pandemia. Yo no sé si va a ser así, pero bueno, no va a ser sencillo este escenario en la discusión, así que el gobierno deberá tallar ahí, por lo menos poniendo un patrón, un escenario de claridad. También les quiero contar que el Banco Central resolvió ayer dar por finalizado, el 31 de marzo, la resolución donde te permitía, si vos eras deudor, tenías un préstamo, por ejemplo, un préstamo personal, no pagar las cuotas, no tener ninguna sanción por ello y patear las cuotas al final del crédito. Ejemplo, yo tomé un préstamo personal de enero a enero y no pagué tres meses, aprovechando esta resolución el año pasado, bueno, esas tres cuotas las comienzo a pagar ahora, febrero, marzo y abril. Si, por cualquier situación, vos durante abril y mayo no podés pagar las cuotas, tampoco te vas a transformar en moroso ni vas a aparecer en liberaz, pero te dan tiempo esa transición para que negocies con el banco una forma de pago. Nada sencillo negociar con un banco, pero bueno, el gobierno da esta teórica oportunidad a aquellos que están en esta situación. Y por último, la AFIP hoy dio a conocer cómo haces el seguimiento si pediste que te devuelvan la percepción, el impuesto a las ganancias, por ejemplo, si compraste divisas, ejemplo, dólar solidario, o si compraste algún tipo de servicio con divisas para que te devuelvan ese 35%. Porque, ¿sabe una cosa? Aunque usted lo haya pedido en enero, hasta el momento no hubo devoluciones. O por lo menos yo desconozco que se hayan llevado a cabo devoluciones por esta solicitud que se hizo. ¿Cómo es el seguimiento? Ingresas a la página de AFIP, ingresas con tu quit y clave fiscal, seleccionas un servicio F que se llama solicitud de devolución, buscas la declaración jurada que presentaste, accionas ahí, se despliega, y ahí te dicen qué estado de situación está. ¿Cuál es el mensaje que más se repitió a los que ingresaron hoy? Presta atención, dice, según nuestras bases de datos y en función de los bienes muebles y o inmuebles de tu propiedad, deberías estar inscrito en el impuesto a los bienes personales. En consecuencia, tu solicitud será evaluada en el área de fiscalización. A ver, cuando esto comenzó, yo les dije en este espacio, si usted le va a pedir plata a la AFIP para que le devuelva, primero tenga todo prolijamente armado, y segundo, rece al santo en quien confía. Bueno, ¿qué sucede? Que ahora esto le dice a un contribuyente, mira, vos pedí la devolución, está bien, pero según nuestros datos vos tenés que pagar bienes personales y lo estás pagando. Por lo tanto, es factible que no te devuelvan y te lo tomen a cuenta y que te hagan inscribir en bienes personales. Así que, así están dadas las cosas de algo que más o menos sabíamos que algunos van a recibir esa devolución porque lo merecen y corresponden, veremos cuándo, y otros van a tener que hacer los deberes ante la AFIP. Que tengan muy buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguro.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44-8754, la tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36.415, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.com.ar. En estos minutos finales vamos a compartir las imágenes fresquitas de hace un ratito nada más. Vamos a ir viendo, al igual que ustedes, cada uno de sus casas, lo que fue este acto de hace un rato, porque comenzó a las 19 horas, terminó pasadas las 20, es el acto de egresados de la promoción 2020 de la Escuela 310. Estamos en marzo, casi abril del 21, fiesta de egresados, el cierre de quinto año de esta promoción 2020 de la 310, que fue un año durísimo, para los chicos fue durísimo el año realmente, para todos, fue muy fuerte, fue muy bravo, no poder disfrutar de quinto año y bueno, más allá también de lo que le pasó a este grupo el año pasado, que sin duda es algo triste y que bueno, que realmente no hay vuelta atrás. Pero bueno, aquí está el acto de egresados, donde se entregó al mejor promedio, donde se entregó el reconocimiento al mejor compañero, donde cada alumno recibió su premio, su diploma, por haber terminado con la educación secundaria. Y a partir de ahora, quedará en cada uno de ellos elegir cuál será su camino. Muchos ya inscriptos para comenzar con los estudios universitarios, terciarios, otros ya sabemos que están trabajando, llevando diferentes labores, otros, como siempre pasa en cada grupo, hay indecisos, y está bien que así pase también, porque realmente siempre es duro este lapso de cuando uno termina quinto para a ver qué elige. Imagínense aquellas promociones o aquellos chicos jóvenes que con 17, 18 años recién cumplidos, terminan quinto en medio de una pandemia. Bueno, realmente es bravo, donde por ejemplo también tuvieron que realizar el acto con los protocolos, donde estaban los alumnos, estaba el personal de la escuela y solamente tres familiares, tres allegados por cada egresado. Bueno, algunas imágenes del acto, seguramente el lunes estaremos contando un poquito más de detalles sobre las premiaciones y demás de lo que se ha dado, pero queríamos sin dudas mostrar imágenes de este acto de egreso de la promoción 2020, de la escuela 310, donde aguardamos, bueno, que se dé el momento también del colegio Mariano Moreno, ya vamos a estar compartiendo imágenes también de la escuela técnica seguramente en los próximos días, porque ya hay imágenes y bueno, veremos si podemos compartirlas con ustedes. Pero aquí estaba la promo 2020 en este 2021, terminando con su acto y terminando con su paso por la escuela secundaria. Vamos, el tiempo, lloviznas a parcialmente nublado para mañana, mínima 16, máxima de 23. El domingo, nublado parcialmente nublado, mínima 14, máxima de 24. Dólar 91,25, 97,25. El real 16 y 18 pesos. El euro 107 y 113 pesos. Los cereales, el trigo 20.100, el maíz 18.300, la soja 30.220, girasol, sorgo sin cotización. Bueno, el abrazo a todos los chicos de la promo de la 310, en especial desde acá, el abrazo para Emilio, que es mi primo y que, bueno, ha terminado quinto también. Pero sin duda hace el afecto enorme a toda la promoción que uno conoce, a todos ellos sí que, bueno, el deseo de lo mejor para el nuevo camino que emprendan. De esta forma terminamos la semana del noticiero, trabajando Andrés, Eric, en este caso me toca a mí frente a la cámara. Terminamos la semana, nos encontramos el lunes. Buen fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!